Buenas tardes, Junier, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma. Doctor, hay una pregunta que nos hemos hecho muchísimas personas cuando a partir de la conferencia de prensa del doctor Durán vimos que hoy Granma amanece con cuatro casos positivos. Y la pregunta es, ¿a qué se atribuye esta cifra? Pero yo le propongo, primero, escuchar toda la explicación que habitualmente usted nos da, los datos del territorio, las cifras, y dejar esta pregunta para más adelante. Así es, Junier. Bueno, de las 516 muestras procesadas en las últimas 24 horas, cuatro de ellas fueron positivas y todas pertenecientes a la transmisión autóctona, correspondiendo dos a Bayamo, uno a Cautocristo y uno a Guisa. Bayamo, en los últimos 15 días, reporta 304 casos y tiene una tasa de 135,6, siendo la tasa más elevada. El resto de los municipios con tasas elevadas en la provincia, tenemos a Cautocristo con 97,1. Tenemos a Guisa con 65,9. Tenemos a Jiguaní con 62,9. Y a Río Cauto con 34,4 de tasa. Son los cinco municipios que reportan una mayor tasa. La provincia hoy, en los últimos 15 días, acumula 524 casos y tenemos una tasa de 64,1. Hoy permanecen ingresados 1,371 pacientes, 206 confirmados dentro de la provincia y 31 fuera de la provincia. Como sospechoso, tenemos 258 casos y 867 como contactos y se vigilan 40 viajeros. La provincia acumula un total ya desde noviembre hasta la fecha de 5,965 casos confirmados a la COVID. De ellos, 5,689 son autóctonos y 276 viajeros. En la edad pediátrica, en el día, se diagnosticó un caso que es en el grupo de edades de 15 a 19, acumulando ya 632 casos. Tenemos hoy 23 activos. Menores de un año no tenemos ninguno en el día de hoy. Se acumulan 47 y tenemos tres casitos activos que están en Santiago de Cuba. Gestantes no tuvimos reporte en el día, ni puerperas tampoco. Las gestantes se acumulan 49 y no tenemos hoy en estos momentos ninguna gestante activa. Se dieron en las últimas 24 horas 245 altas. Tenemos 5,325 pacientes recuperados. Hoy tenemos en vigilancia intensiva en Manzanillo 30 pacientes. Tenemos un paciente grave, grave estable. Y lamentablemente en las últimas 24 horas tuvimos que lamentar el fallecimiento de una persona que es la persona que veníamos reportando en estado crítico hace varios días. Le damos las condolencias a familiares y amistades. Esto es una paciente del sexo femenino del municipio Bayamo, de 90 años, con antecedentes de hipertensión y cardiopatía. Antecedentes de una intervención quirúrgica bastante grande por una oclusión intestinal que se había presentado complicaciones también del postoperatorio, que comenzó a presentar el día 2 manifestaciones respiratorias dadas por tos húmedas. Y por lo que se le hace el antígeno dando este positivo y se estudia con PCR confirmándose como COVID. Se traslada para la unidad de cuidados intensivos del hospital Celia Sánchez Manduley. Y pese a todos los esfuerzos que se hicieron por la vida de esta paciente, pues lamentablemente fallece. Damos también a nombre del equipo de trabajo de nuestro panel informativo nuestras más sentidas condolencias a la familia de esta persona del municipio de Bayamo. Doctora, las tasas de incidencia de la COVID-19, Bayamo es el municipio que tiene la tasa más alta, pero le siguen a Bayamo territorios como Cautocristo, Guisas, Iguaní, Río Cautos. Estamos hablando de que Cautocristo es un municipio pequeño, pero con una población también bastante pequeña. Estamos hablando de Guisa, otro territorio geográficamente hablando, pequeño. Iguaní, no tan pequeño como Cautocristo, pero Río Cautos sí es un territorio que tiene una extensión territorial, uno de los municipios más grandes, pero su densidad poblacional no se corresponde con esa extensión territorial. ¿Qué hacer en esos municipios donde hoy la tasa es tan alta que además se corresponde con la cantidad de casos que han ido saliendo en los últimos días? Así es, Junel. Estos municipios, teniendo en cuenta la cantidad de población, por ejemplo, Cautocristo, en los últimos días reportó 20 casos, lo que hizo que la tasa de Cautocristo esté hoy en 97,1. Cautocristo, que todavía está reportando casos. Municipio pequeño, que ahí ya con la llegada de un caso, un caso que llegó procedente de otra provincia, pero ahí precisamente nos descuidamos como precisamente la población, Cautocristo se pasó mucho tiempo sin reportar casos, pues la percepción del riesgo baja, pensamos que todo está resuelto. Basta con llegar una sola persona, basta con llegar una persona ya confirmada, enferma, y de ahí ya pues se desencadena, comienza la transmisión y ya Cautocristo ha reportado en los últimos 15 días 20 casos. La mayoría de esta transmisión han sido intrafamiliares, es decir, que son casos donde se ha afectado familias completas. Y a punto de partida también de un evento que hubo en Cautocristo, es decir, un evento festivo X también, donde acudieron varias personas violando lo que estaba establecido para esta situación epidemiológica que tenemos en la provincia, pues también eso conllevó una dispersión de la enfermedad. De igual manera, así se ha producido en el resto de estos municipios. Estos municipios, las autoridades de estos municipios, en la composición de su grupo temporal, unido a las autoridades de salud, pues extreman las medidas de contención para la COVID, se extreman las medidas comenzando por una pesquisa activa que se profundizó, lo que conllevó también a la detección y a la búsqueda de la mayoría de estos casos a punto de partida del incremento de la pesquisa activa. Y de ahí, bueno, pues el aislamiento oportuno de estos casos, se amplió el abanico para estudiar a una mayor cantidad de población, por lo cual también afloraron varios casos porque se aislaron varias personas, se estudiaron. Ahí se reforzaron las medidas en estos municipios del control en frontera, la entrada de los mismos, y bueno, ahí se extreman todo el control de la calidad de los procesos que hoy se llevan a cabo. Esta es la situación de esos municipios, y al ser municipios pequeños con una densidad poblacional menor, cuando le comienzan a aparecer casos, pues la tasa se incrementa. Estaba buscando aquí unos datos, por ejemplo, la población de Giza, o sea, la de Cautocristo, está por encima de las 20.000 personas. Más o menos, Cautocristo viene siendo como la población similar a la población que abarca el área de salud del Policlínico 13 de Marzo, que es el área de salud más pequeña que tiene Bayán. Y la población de Giza está por los 50.000 habitantes, o sea, por encima de los 50.000 habitantes. Ahora, doctora, la pregunta que la habíamos dejado pendiente, ¿a qué se atribuye que hoy solo Granma haya tenido cuatro casos confirmados a COVID-19? Bien, primero aclarar que esos cuatro casos no significa que Granma hoy solo tenga cuatro casos positivos, ¿no? Es que ese fue el resultado de las muestras procesadas que se habían recibido acá en la provincia. Recordar que acá en la provincia, cuando se confirman los casos, cuando los casos que procesa nuestro laboratorio dan confirmado, esa placa, se le llama placa al conjunto de esas muestras, se envía para Santiago de Cuba, a confirmar en Santiago de Cuba. Ayer, a la hora de hacer el cierre de la información estadística, aproximadamente hasta las 10 de la noche, una placa que se había mandado para Santiago de Cuba con 47 casos pendientes a confirmar. De estos casos, de esos 47 casos, se nos confirmaron hasta ese horario cuatro casos, que son los casos que salen en este reporte. Por eso es que hoy nada más hay esos cuatro casos, porque son los cuatro casos que se confirmaron, que confirmó Santiago en su control de la calidad de esa placa, el resto dio negativo. Ya para hoy también hay un grupo también de muestras en Santiago, que bueno, que se irán confirmando sobre el día y que saldrán en la estadística de mañana. Pero no quiere decir que hemos dado un salto de mejoría ni que esa ruptura de 35 a 4 casos nos dice que mañana vamos a tener dos y que quizás el sábado no tengamos ninguno. Eso no quiere decir nada. No, para nada. Mañana pudiera ser un poquito mayor que esto. Sí, la tendencia que estamos viendo es a ir hacia la disminución, pero no de una manera tan brusca. Es decir, pudiera ser que mañana sea un poquito más de lo que se reportó hoy, porque siempre estamos enviando constantemente las muestras que salen acá. A mí me llamó la atención. Sí hemos visto la tendencia en los últimos días a cierta disminución. Le decía que me llamó la atención que el doctor Durán dijo que no se corresponde con las características de la enfermedad. O sea, ese dato, ese salto de treinta y tantos a cuatro no se corresponde. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros aquí en la revista, en este panel informativo que habitualmente desarrollamos al mediodía en nuestro canal.